Tengo un Vitol en posición, listo para desplegarse. Enemigo en el patio. Horseman 3-3, listo. Enemigo para instantes finales. Radar personal enemigo arriba, sigue a alguien. ¡Joder! ¡Muere! Horseman 3, ¡donde disparan! ¡Atención, atención! ¡Ahí! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Legadores lanzadas! ¡El enemigo en el calle por tracero! Bien hecho, soldados. El mando estará contento.